Hola amigos, están como Norto, ni siquiera voy a utilizar la formalidad de preguntar cómo están. Ya sé que el hincha de San Lorenzo está devastado. Quizás algún hincha de otro club morboso sí la esté pasando mejor, como por ejemplo los de River, que se quejan de que juegan mal cuando lo único que ven es el Kamasutra televisado, mientras San Lorenzo lo ve pero en contra. Nos la estamos comiendo todos los fines de semana. Imagino que el hincha de Huracán estará enojado con el jugador de Humboldt, Marco Díaz, el de Boca querrá que den dos pases seguidos, pero les puedo asegurar que esta realidad es peor. Capaz podemos empatizar con el de Independiente que ni siquiera tiene lamentablemente el derecho a votar. El de Racing está en un mundo maravilloso, a veces veo que lo critican a Blanco. Denmelo a Blanco, se los cambio y les mando a Tinelli, a Lame, les mando a toda esta rumpla. Te quiero ver, y dame a Capri y yo te lo doy a Seto de Manager. Vamos a ver quién está peor. Vamos a hablar obviamente del momento que vive San Lorenzo, la inminente salida de Seto, creo yo. El nuevo técnico, otro interinato, qué puede pasar con eso, la salida de Troglio. Y este grupo de jugadores con el cual hemos sido muy pacientes. Ustedes pensaban que éramos malos. No, no, hemos tenido una paciencia, nos hemos hecho los boludos, hemos tenido códigos, pero ellos no los tuvieron. Los que no tienen código son ustedes. Que seguro ayer más de uno se le habrá ido a dar en la pera, ¿no? Fin de largo, había altas pies, también se van a perder la brecha. Los jugadores de San Lorenzo rinden más en la brecha que en el club. Pero bueno, vamos por partes. Se fue Troglio, dejó de ser el entrenador de San Lorenzo, dirigió solo 10 partidos, se va con una efectividad del 25-26% de lo peor. De lo peor. Creo que Troglio fue uno de los que tuvo los peores planteles también. Hay que decirlo. Es injusto quizás comparar los primeros 10 partidos de Troglio con los 10 primeros de Pisi en 2013. O de Aguirre, o de Boussa, porque tenían Fórmula 1. Troglio igual se va y está bien que se vaya, ¿eh? Nadie lo va a defender. Y eso que es un tipo recontraquerible, súper respetuoso con el periodismo, cosa que no suelen hacer otros. Troglio te escribe, te contesta. Tuve la suerte hasta de tener una reunión personalmente. No voy a decir que hablamos, lo cuento porque ya está, se fue. Pero, obviamente, me duele que le haya ido mal porque de todos los técnicos que tuvo San Lorenzo, personalmente fue el más respetuoso. Él quería llegar a Mayo, como sea. Quería llegar como sea a Mayo, a las patadas, porque se quería quedar. Yo quería que a Troglio le vaya bien porque había visto a alguien con voluntad de estar acá adentro. Con ganas de que las cosas le salgan. Lamentablemente no se dio y se va también por sus errores, ¿eh? Ayer Troglio lo pone a batalla y lo tendría que haber puesto a Torrico. Yo le pregunté, antes del partido, llegás, estás 0 a 0, bueno, fue 1 a 1, sobre la hora. Y no, pero batalla también ataja penales, me dijo. Gente del club me dijo lo mismo. Hay que confiar en batalla. No, basta, muchachos. Realidad. Realidad. Uno tiene que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Vos tenés que ya saber... ¿Y qué pasa si se va a Troglio? Ya tenía que tener un nombre. ¿Y qué pasa si no le puedo ganar? Y tengo que poner a Torrico. ¿Cómo iba a estar Torrico en el banco mirando batalla que no se sabía tirar? En un penal se corrió. En el gol, el cabezazo es en el área chica. Si eso le pasa a Torrico, piden que se retire. Si le pasa a Torrico el gol que se come batalla, le piden que se retire. Ayer atajaba a Torrico, te atajaba uno o dos penales y capaz que era otra historia. También querramos dos. Porque Donati, que no juega hace seis meses, lo mandás a patear en un penal definitivo. Mandás a patear a un chico de 20 años el tercer penal. Que encima venía de error al compañero. Ayer tendrían que haber pateado todos los grandes. Incluso Vita. Que lo es real. Que hoy esté triste en la casa Vita por errar. Que ya se tropezó dos veces ayer. Una se le enredaron los pies. Seguramente Vita no es tan malo como lo estamos viendo. Pero ya tiene un bloqueo mental y no puede jugar más en San Lorenzo. Entonces, puso batalla de Troleo. Se equivocó en los cambios. Todo es mal. Todo es mal. Lo dejó a actividades solo de cinco. Está bien, lo dejó para que patee el penal. Lo hizo, pero quizás pudiste haber pensado algo para ganar el partido. Lo que más me preocupa del rendimiento futurístico de ayer es que San Lorenzo en ningún momento se llevó puesto un equipo de tercera división. Un partido parejo. Este plantel, repito lo que dije ayer. Este plantel, hoy la B nacional, la primera nacional que se llama ahora, no la pelea. Lo más triste, obviamente a través sería terrible, pero lo más triste sería que con este plantel lo subís. ¿Qué creemos todos? El grande baja y sube. Con este plantel lo subís. Si jugás con este equipo no subís. Con suerte llegás un reducido y no sé. Ayer jugaste de igual a igual con un equipo de tercera división. Les tienen que dar vergüenza. Ortigosa que... No quiero tomar todo literal lo que dijo Ortigosa porque estaba casi en estado de shock, desfasado, superado. Hubiera estado bueno que diga, hasta acá llegué también. O que lo hubiera ofrecido. En un momento piqué en Barcelona después de comerse 8 con Bayern Múnich en Champions. Que es otra cosa. Dijo, bueno, si tengo que irme yo me voy. Después no se fue. Pero puso la renuncia, su salida a disposición. Hacía falta un gesto así. Pero en un momento Ortigosa dice, y nosotros lo terminamos toda la semana, eh. Y, Ortig, también salen de joda. También van amanecidos. También van con resaca. También chupan. También meten escabio en la concentración. Saquen todo eso. Sabés que a mucha gente del club le dije, ¿por qué no hacen un pacto entre todos? Y por dos meses se portan bien. Por dos meses, eh. Después tenés las vacaciones. Si tienen más vacaciones que nadie los futbolistas. Por dos meses no chupan, no salen. No escabian. Se alimentan un poco mejor. Se cuidan un poco más. Entrenan un poco mejor. Pero no. Ni eso pueden. No se pueden cuidar dos meses. No les da la cabeza para entender a varios de ustedes. Que si hacen las cosas bien un tiempo, se van a Europa. No se van a ir la mayoría, eh. No se van a ir. Salvo que la peguen con un representante. Pero el contrato grande de Europa no lo van a conseguir. Que es lo que buscan todos. A la gran mayoría de los jugadores de este plantel no les importa jugar en San Lorenzo. No les da igual. Lo único que quieren es la guita e irse a Europa. Hacer la plata. O a un destino exótico. Porque ni eso les importa. No tienen el sueño de ir a Barcelona. Y si vos creés que yo exagero. O que es mentira. Bueno. Allá vos. Pero estos tipos viven de joda. Viven de joda. La mayoría. La mayoría. Hay otros que no. Y que se fueron separando del plantel. Hay una fragmentación en el plantel. Están los que quieren ganar. Los que quieren ir al frente. Y están los que además de hacer todo eso. Están jugando a media máquina. Se están cuidando. Porque le deben mucha plata. Y la dirigencia lo sabe. Y Trollio lo sabía. Está bien. Trollio nuevo. Recién llegó. Y no sé si tenía espalda para ahorrar media plantel. Yo creo que lo tendría que haber hecho. ¿Qué tibia? ¿Garraste un partido de 10? Lo tendrías que haber hecho. A uno le tenías que mandar a la reserva. A otro le tenías que decir que no vaya más. Y hacía varios. Hacías eso. Y bueno. Si te iba bien. He-Man. Porque borraste la camarilla. Y si te iba mal. Terminabas igual que ahora. Si no borran a los borrachos. A los que les gusta la joda. A los que no se alimentan bien. A los que están fuera de forma. Y que no se quieren entrenar bien. Y a los camarilleros. Que juegan con desgano porque les deben guita. Ahora nos vamos a la B. Van a quedar como la dirigencia que nos mandó a la B. Por más de que llamen a elecciones en junio o el año que viene. Ponele. Y se coma otro. El descenso. Van a quedar en la historia como la dirigencia que mandó a San Lorenzo a la B. Ya quedan como la dirigencia que nos hizo perder con varios equipos del ascenso. Estudiantes de San Luis. Temperley. Ahora esto. Morón. Esta dirigencia se comió cuatro derrotas contra equipos del ascenso en Copa Argentina. Morón. Estudiantes de San Luis. Temperley. Y ayer Racing de Córdoba. Una vergüenza. San Luis es el grande que más veces perdió con el equipo de ascenso en Copa. Es una mancha eso. Es una mancha carajo. ¿Qué nos pasa que no reaccionamos? Antes de seguir quiero aclarar. Espero que el sábado reventemos la cancha. Porque le diría. No, no hay que ir. Cancha vacía. No, eso no es un reclamo. Quedarte en casa nunca es la solución. A mí vos me podés decir lo que quieras. Pero yo estoy. Yo estoy en los partidos. Estoy en las marchas. Estuve en la rezonificación que fue la marcha buena. Estuve en la marcha más de la gente. Estuve en la marcha que fue más política. Estuve en todas. Y si hacen 23 más voy a estar en las 23 más. La gente me ve en la cancha. Estoy siempre. En todo, ¿eh? Cuando teníamos la maratón de Focabrera la iba y la corría. Ahora no se puede. Porque no sé, no le hicieron más. Entonces, les pido que reventemos la cancha el sábado. Reventemos la cancha el sábado. Y hagámonos escuchar. Desde el minuto 1 se tienen que escuchar las puteadas. No al 90. O no si perdemos. Me importa un carajo si le ganamos a Platense. Porque no cambia nada. Es como el año pasado que le ganamos a Patronato. Oh, 3 a 0. Sigue Montero. Terminó todo mal igual. Hay que putear los 90 minutos. Hay que hacernos escuchar. Hay que hacernos escuchar. Ojo. Vamos a nuestra casa. Y yo acá a mi casa. Digo lo que se me canta a las pelotas. Pero no rompo nada. A mi no se me ocurre romper mi mesa. Romper mi sillón. Que no se te ocurra. Arrancar una butaca. Romper un vidrio. Porque es nuestra cancha. Y pasan dos cosas. Uno, sos un pelotudo por romper tu casa. Y dos, lo pagás vos. Porque el vidrio que rompes se reemplaza con la cuota social. La butaca que rompes se reemplaza con la cuota social. Y si vas y vas. No sos socio. Encima rompes algo. Bueno. Qué sé yo. Atentos a los infiltrados. Atentos a los infiltrados. Porque no sea cosa que manden a alguien a hacer bardo feo. Para sacar la legitimidad al reclamo. Pero no caigan en la trampa. Si un policía. Un seguridad. Un infiltrado. Un violento. Alguien. Te das cuenta que está picanteando. Que está pinchando a la gente. No caigan en la trampa. Como no caímos en la marcha anterior. Que la policía fue a buscar bardo. Nos fue a provocar. Nos fue a empujar. Nos fue a amenazar. Nos dijeron que si nos movíamos de una rayita de mierda. Nos cagaban a paro. Nos encerraron. Nos echaron de ministerio. Y aún así nos portamos bien. Así que les pido lo mismo. Portémonos bien. Putiemos en idiomas desconocidos para el ser humano. Pero sin romper nuestra casa. Que ya bastante. Bastante dañada está. ¿No? Por suerte no va a llover. Porque si no los que van a la norte. Se van a mojar más que los que van a la sur. Por favor. Que quede claro. Jamás desde acá van a pedir. Van a escucharme pedir. Que se rompa una butaquita. O que se tome el club. Re-contraputiemoslos. Y pidamos llamado a elecciones. Hagamos las cosas bien. Tengan dignidad. Aparte no quieren estar acá ustedes. No quieren estar acá. Y no se desviven porque San Lorenzo gane. No se desviven porque San Lorenzo gane. No levantan un teléfono. Nada. Nada. Entonces. ¿Cuál es el futuro inmediato de San Lorenzo? Zeto está analizando renunciar. Quiero creer que cuando suba este video. Ya va a estar presentada la renuncia. Hoy más que nunca es una posibilidad. De él y de su equipo de trabajo. ¿No? Del camello de Ileo. Que yo no entiendo. Lo que fuiste ayudante de Vox. Fuiste campeón de América. Tenés la medalla de campeón en tu casa. Hacía falta que vengas a humillarte así. Ayudante de Monarris perdiendo todos los partidos. Ayudante de Zeto. No aportaron nada. Tiene como tres empleados Zeto. Para traer a Braida. Para traer a Centurión. No les da vergüenza. Casi un palo. Casi un palo pesos por menos gastamos en esta gente. Casi un palo. Te hablan del club austero. Y te vas a gastar casi un palo en Zeto. Y sus amigos. Dale boludo. Dale. Tenés dignidad Zeto. Ya sé que no la tuviste hasta ahora. Y de última. Zeto. Renunciá. Y salí a hablar. Decí. Yo propusé a este jugador y no lo quisieron. Yo propusé esto y no me dieron bola. Salgan a hablar. Porque vos a Tocali le preguntás en off. ¿Qué pasó? Y te dice que nunca le dieron bola. Que nunca lo escucharon. Bueno. Díganlo públicamente. Porque van a quedar como los pelotudos ustedes. ¿Alguna vez alguien tiene que salir a hablar? Trollio estaría bueno que salga a hablar. A contar lo que pasó. No es tirar mierda. Es decir la verdad. Porque hay gente enojada solo con Trollio. Y no sabe todo lo que pasó del otro lado. No sabe con qué se encontró Trollio. Entonces espero que esta tarde esté presentada la renuncia de Zeto. Esta vez no se descomprime un carajo con la salida del técnico. No alcanza. Agradezco a Trollio que pidió disculpas por lo menos. Que tuvo esa dignidad que no tuvieron los demás. Pero no basta. No se descomprime un carajo. Esto está más caliente. Vuela una chispa. Vuela una chispa y no aguanta nadie. Que se vaya Zeto. Y presente modificaciones reales. Y muevan el orto. Porque cuando se fue Montero. Tocaron el timbre. No sé por dónde iba. Pero bueno. Lo importante a partir de ahora. Y la información es que Fernando Berón va a ser el entrenador. No lo quiere exponer a Romagnoli. Esto me parece bien. Si bien generalmente asume el de la reserva. Pero bueno. San Lorenzo tenía a los managers dirigiendo. Y Romagnoli ya dirigió la primera. Y ahora no puede. Es San Lorenzo. Es San Lorenzo. Y lo que quería decir. Ahí está. No me quería olvidar. Que el año pasado. Tuvieron tres meses para elegir el técnico. Tres. Pasearon entre candidatos. Bicicletearon. Bicicletearon. Terminaron poniendo a Troilo. Porque lo pidió a Pablito de la Fulcade. Déjense de joder. Porque no se les cae una idea. Si no se les cae una idea. Busquen a otra gente. Asesórense. No te pido que me llames a mí. A Pablo. A Mariano. Pero rodense un poco mejor. Porque hay más técnicos. Que los tres o cuatro obvios. Que van a ir a buscar. Obvio. Lo van a llamar a Heinze. Va a decir que no. Lo van a llamar al Sub del D. Va a decir. ¿Por qué alguien va a ir a un lugar. Donde un técnico duró diez fechas? Donde no tenés un lateral derecho. Uno por izquierda. Porque no lo podés poner. ¿Quién va a venir a caerse de la carrera? Porque ahora a Troilo. Si le iba bien relanzada su carrera. Capaz que. La rompía en San Ose. Sería campeón en tres años. Cuando se iba Gallardo. Iba River. Y ahora. Con suerte. Podrá volver a gimnasia. O a ser técnico de Honduras. Panamá. Le mancharon la carrera a Troilo. No se la relanzaron. No lo digo contra él. Le digo al contrario. Me apena. Me apena. Entonces. ¿Va a dirigir Verón? No sabemos por cuánto. Seguramente estos cerebrines. Tendrán pensado esperar hasta mayo. Total. Perder cinco partidos más o menos. ¿Qué es lo que hicieron con Monarris? Que en lugar de reemplazar rápido a Montero. Capaz que. Si reemplazan bien y más rápido a Montero. Estábamos con más puntos. Me están matando algunos por pedir a Caruso Lombardi. Y digo. Flaco. Al hincha de San Lorenzo. Los de los otros clubes. Que no entienden nuestra realidad. Los respeto. Los invito siempre a estar. Pero no saben lo que sentimos. Y aún así les cuento también. Los hago parte. El hincha de San Lorenzo se bancó a Soso. De técnico. Sin experiencia. O con mala experiencia en Argentina. Que no se lo entendía ni al hablar. Nos bancamos a Soso. Te bancaste a Montero. Que venía de la sede Italia. La Monteroneta. La Monteroneta. Que venía de la sede Italia. Y te parece exagerado Caruso. Que tiene vasta experiencia en nuestro fútbol. Que dirigió dos grandes ya. Vino Trollio. Que estaba en Honduras. No estaba en un gran momento de su carrera. O nos vamos a ser los boludos. Entonces. Buscaste a uno de Honduras y uno de la sede Italia. Y te parece descabellado. Pedir a Caruso Lombardi. Y lo pido. Para que nos pongamos en contexto. Y entendamos. Que San Lorenzo se está yendo a la B. San Lorenzo está cumpliendo todos los pasos. Que tiene que dar un equipo que se va a la B. Y no me digas. No. Prefiero sube el día. Porque no va a venir. No se dan cuenta. De que sube el día. Hainse. Crespo. Guede. No van a venir. Pido a Caruso Lombardi. Porque es el único. Más o menos capacitado. Que va a aceptar. Porque está loco como nosotros. Está peleado con Tapia en dos minutos amiga. Tiene el teléfono de todos los técnicos Caruso. Se los charla a todos. Es el más pillo. Y aparte venimos de Trollio que le caía bien a todo el mundo. Y ganó uno de diez. Y un equipo de la B metropolitana le pudo ganar. Entonces de qué estamos hablando. ¿Qué te parece raro? Nos van a cagar. Nos cagan siempre igual. En el primer ciclo de Caruso. Tigre nos cagó siempre. Y aún así no se alcanzó. De pedo. Zafando. Sufriendo. Pero no se alcanzó. Y si no decime vos. ¿Cuál es la solución? No me pidas al traductor de Godoy Cruz. Que lo echaron porque se está yendo a la B. No me pidas a Orsigómez de Ferro. Porque acaban de asumir en Godoy Cruz. Y tampoco tienen experiencia. Quizás en un futuro. Hoy necesitas también con un poco de espalda. Y no hay un referente histórico de San Lorenzo. No te va a agarrar el bambino Beira. No me pidan a Madelón. Que casi nos manda a la B. Y Gorosito está trabajando. Capaz no sea la solución. Pero ¿cuál? Antes de decirme. Decime cuál. Sos un boludo musu por Pedra Caruso. Bueno. Te la doy. Ahora decime a quién pongo. Porque si no. Es muy fácil. Es muy fácil decir que yo estoy mal. Y no decirme qué. Ah. Y no se olviden. Que hoy Tinelli estuvo subiendo fotitos en Tijuana. Contento. Es provocación lo que haces Tinelli. Nos estás provocando. Mientras más de un boludón. Ay musu. Hacés chistes. Y yo hago videos para gente que los pueda entender. Ay musu. Son ironías. Después les explico si quieren. Una por una. Mientras vos estás enojado por un chiste que hago yo. O algo que intenta capaz. Que no sea un velorio el video. Tinelli está en Tijuana cagándose de risa. Y lámense en Brasil. Fijate quién es el enemigo. Fijate quién quiere que a San Lorenzo le vaya bien y quién no. Nos vemos.